Bueno, como ya lo hemos anunciado, amigos de Arequipa, ¿por qué hay diferencias de criterio? Les hemos indicado las dos resoluciones, la mía y la de un candidato de otra agrupación política. ¿Por qué en ese caso sí salvaguardan un derecho y en nuestro caso nos excluyen? Sería bueno que responda también la señora Venegas. Ahora, ¿por qué en nuestra resolución, repito una vez más, se hace con fecha 31 y menciona medios extemporáneos que se han presentado días después? Eso tiene que aclarar el jurado, eso no está bien, eso no es legal. Tiene que haber algo que ha pasado y la señora Venegas tiene que responder, no solamente a Álvaro Moscoso, tiene que responderle a Arequipa, ¿qué está pasando en el jurado electoral especial? Ahora, esta deuda es, entiendo, por un tema de préstamos con estilos. Ahora, ¿no conocías esta deuda? ¿No se tendrá antecedentes? Porque cuando uno debe a una entidad, sea cual sea, uno tiene registro de cuánto ha deuda y cuánto ha deuda. Correcto, correcto. Bueno, punto número uno. En el tema de lo que es Infocor, no figura en los registros. Punto número dos. Amigos, con sinceridad. Si uno tiene algo que deber y tiene una sentencia, ¿cuál sería el motivo para no ponerlo en mi hoja de vida? Eso no es un delito, es una obligación de dar suma de dinero. Viene desde el año 2005-2006. La notificación que supuestamente me hacen llegar dice bajo la puerta, y hay todo un protocolo que se tiene que seguir. Yo nunca he tenido conocimiento de esta sentencia, y lo recalco. Recién, acá está mi expediente, que lo he ido a sacar el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenía argumento de defensa. Amigos de Arequipa, el día viernes ha sido feriado largo. No podía ir al Poder Judicial a sacarlo. Pero recién hemos tomado conocimiento el día de hoy, y nos hemos enterado de toda una serie de irregularidades que debe haber pasado en la parte del archivo general. Y eso tiene que merecer una respuesta también. ¿Quién fue a sacar todo ello? Pero al margen de esto, yo lo que estoy pidiendo es que se me reconozca mi derecho y que se aclaren estas situaciones. Es lo único que pido. Y vamos a pedir la nulidad de esta notificación de sentencia, puesto que no guardó los protocolos correspondientes de acuerdo al tema legal. Y eso lo estamos pidiendo ahora. ¿Esto es muy aparte de la apelación que presentará el jurado? Muy aparte. Nosotros vamos a hacer la apelación, vamos a hacerlo a Lima como corresponde. Pero antes también queremos pedir la nulidad y la aclaración en referencia a todos estos vicios que hemos encontrado lamentablemente en esta última resolución y en el accionar del jurado electoral especial de Arequipa. Álvaro, ¿cómo ves este panorama? Porque, a ver, el día sábado salen los hinchas de Melgarra atacando a Víctor Hugo Rivera. Ayer sale Víctor Hugo Rivera denunciando que le han dejado una cabeza de chancho y han atacado su local partidario. Ayer sale tu resolución en donde también se te deja aparentemente fuera de carrera por una sentencia cultural. ¿Cómo ves todo el panorama? ¿Qué es lo que está pasando? Es un panorama difícil. No hablamos solo por mi persona. Es un panorama difícil para Arequipa. Yo creo que nos hemos sentado varias veces a conversar con los amigos candidatos. Vienen los debates. Se ha firmado un pacto ético. ¿Dónde estamos? ¿Quién es el protagonista en estos momentos en el tema electoral? ¿Es el jurado? ¿Son sus resoluciones? ¿Es la guerra sucia? ¿O somos realmente los candidatos? ¿Quién lleva el protagonismo en el proceso? Por el amor de Dios, queda casi un mes para que los ciudadanos puedan elegir. ¿Cómo estamos en estas cosas? ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo? Y a cualquier persona se le permite un proceso de exclusión y con cualquier prueba que se presenta y cómo un jurado no contrarresta a ellos con el Poder Judicial. Ustedes sean testigos. Hay muchas resoluciones que el jurado electoral le ha dicho, como tiene que ser, a su NAR, a registros públicos, se lo ha pedido al Poder Judicial. Dígame la información de tal persona. ¿Por qué no le pidieron en mi caso? Señor Alemano, ¿le han pedido también sus descargos a ustedes? Claro, nosotros, cuando se presenta y corre en traslado a nuestro personero legal, nosotros tenemos un día para poder responder. Ojo, el día que teníamos para responder era feriado. No teníamos ninguna opción de poder ingresar como ahora sí al expediente. Ese ha sido un problema y se le puso en causa al jurado. Se le dijo, hacemos este descargo, pero le hacemos ver que no podemos ingresar al expediente porque el día de viernes fue feriado largo para todos los peruanos. ¿Por dónde no podían ingresar? ¿Por el tema de internet o por dónde no podían ingresar? Internet ingresa, pero es limitado. Nosotros queríamos corroborar las copias certificadas que han presentado del expediente. Hoy conversando con uno de los segundos miembros del jurado, lo que nos indica es que ellos trabajan de lunes a domingo, incluidos feriados, en horario normal, y que en ningún momento ningún candidato personero ha tenido problemas para poder acceder a la información que esté relacionada a ellos. Bueno, en el Poder Judicial no hubo atención. Pero hay ventanilla única. La ventanilla única para temas de lo que ha sido el proceso electoral antes de mi inscripción se ingresó y no registró ningún tipo de sentencias. Y se le ha hecho ver al jurado, le dijimos, hemos ingresado al sistema de ventanilla única para poderme inscribir y decía, ¿registra sentencias? No registra. Y nos han respondido aquí en la resolución que no es un tema vinculante, que es un tema relativo. O sea, no nos da una respuesta clara. Pues le digo, hay varias respuestas que tendría que darnos el jurado electoral especial a nosotros. Porque esto que me pasa a mí le puede pasar a muchos candidatos aquí en Arequipo y ya les está pasando. ¿Por qué hay la diferencia de trato? ¿Cuándo se les notifica ya de la resolución? El día 29 sale la resolución y me parece que se corre traslado el día 30. Por lo cual la respuesta tenía que ser el mismo día 31. Y el mismo 31 se supone que tenía que haber emitido ya la resolución en referencia a lo que estaba haciendo el pedido de exclusión el jurado. Pero el día 1 nos ha recibido, tanto a mí y a la parte contraria, escritos. El día 2, el día 3. Ustedes lo pueden corroborar. Está colgado en el sistema de internet. Entonces, ¿cómo sacas una resolución con fecha 31 y dices que los recursos que has presentado los siguientes días no pueden ser valorados? ¿Cómo te adelantaste al hecho? No hay incongruencia. No hay. No hay forma de poder explicar esta resolución. ¿Pero no se puede considerar eso como un error, digamos, del escrito nada más? A ver, ¿qué error podríamos poner al escrito? En fecha, en todo caso, que lo saque con la fecha que ahora corresponde. ¿No es cierto? Con la fecha del día. La fecha de ayer, 3 de septiembre. Que lo saque. Pero es que hay un tema nacional. Hay un plenario del Jurado Nacional de Elecciones de Lima que ha indicado que todos los jurados especiales hasta el 31 de agosto tenían que terminar con todos los casos para poder evitar la carga procesal del Jurado de Lima que tiene hasta el día 7 para definir todo el tema de exclusiones. Solo en caso de sentencias condenatorias en el ángulo penal que son muy puntuales los casos podría ser hasta un día antes o el mismo 7 de septiembre. Entonces, el jurado estaba apurado. ¿Usted cree que lo han hecho por cumplir entonces? Bueno, si el error ha sido por cumplir, no sé. El tema es que tiene que agarrarlo al presidente. Un día, un día, un día.